Todos teníamos mucho temor, pero una vez que empezamos ya a tener los elementos de protección personal, nos dio un poco más de seguridad porque son bastantes, entonces es muy difícil que uno se contagie. Katherine lleva tres años como enfermera, pero estos últimos meses han sido los más difíciles. Le ha tocado tratar directamente con pacientes bajo sospecha o confirmados con COVID-19 y cuenta que aunque la protege del contagio, su vestimenta impacta. La gente que se asusta más son los adultos mayores. Ya al paciente joven uno le explica y se queda tranquilo, pero al adulto mayor muchas veces llega desorientado. Se realiza contención emocional, se evalúa por especialista y se explica en todo momento cuál es la razón de por qué uno está ingresando de esta manera. Sus rápidos y múltiples formas de contagio hacen del coronavirus algo de temer. Por eso la importancia de los insumos que protegen a los funcionarios. En redes sociales circulan este tipo de videos donde se solicitan más implementos. Basta de abuso con los trabajadores de la salud. Suelten los insumos ya. ¿Qué pasa entonces con los insumos médicos de protección contra el coronavirus? ¿La distribución cómo se hace? ¿Cómo llegan a manos, por ejemplo, de alguien como Katherine? Senabás no tiene transporte autónomo, pero sí sus propias bodegas. Esta de hecho es una de ellas donde en promedio salen cuatro y hasta cinco despachos diarios con distintos destinos. Acá vemos guantes, alcohol gel. ¿Esta bodega es solamente para insumos? Más de un 90% para insumos coronavirus. Hay un porcentaje menor de utilización de la bodega para fármacos de uso corriente. Desde fines del año pasado que se viene gestionando la compra de insumos y es algo continuo. Desde la primera quincena de marzo iniciaron la distribución de más de 500 millones de unidades de insumos que se envían a distintos puntos del país. Lo que se está cargando en el camión son equipos de producción personal que se detalla como guantes, en todos los tamaños de guantes y de látex y de nitrilo. Mascarillas, mascarilla hipoalergénica de tres pliegues que se usa en atención común de salud y la mascarilla de mayor duración que es la mascarilla denominada N95. Adicionalmente escudos faciales, pecheras y alcohol gel. Una vez listo el pedido se salen rumbo a la dirección de servicio de salud que corresponde. En esta oportunidad nos dirigimos al Metropolitano Oriente. Nosotros vamos armando un stock que es un stock base y a partir de ese stock nosotros distribuimos de acuerdo a esa disponibilidad a las instituciones de la red. O sea, según lo que solicita cada institución es lo que se saca de la droguería. 2.000 guantes, 2.000 S, 20 cubos, 200 N95. Cada caja que puede contener cientos de elementos se vuelve a cargar y empieza un nuevo trayecto, ahora directo al centro de atención que los pide. Nosotros necesitamos resguardar la salud de nuestros trabajadores para enfrentar de buena forma esto. Ellos están arriesgando su salud y nosotros como Ministerio de Salud vamos a entregar los elementos y las condiciones de trabajo para poder minimizar esa probabilidad y obviamente atender de buena forma a la ciudadanía. Marina, ¿me puede ir a buscar unos kits avanzados de abastecimiento por favor? Finalmente llega la carga a destino. Esta vez fuimos al hospital Doctor Luis Tisné ubicado en Peñalolén. Ya una vez ingresados están a disposición de quienes trabajan en el lugar. Una preocupación periódica y constante en los elementos protectores, tanto como los elementos avanzados que nosotros tenemos que es el escudo facial y la N95 y además el kit básico que va a una pechera, guantes de procedimiento y un gorro. La distribución interna de los elementos va a depender de cada centro. Al menos aquí cuentan que todos los días se le entrega un kit a cada funcionario y si deben reemplazar algo, lo sacan directamente durante la jornada. Estoy reponiendo pecheras, acá nuestros estantes de acrílico y guantes de procedimiento, que son lo que más se utiliza para ver a estos pacientes. ¿La gente cuántas veces puede renovar con tu funcionario? Mínimo 15 veces al día. 15 veces al día. Son 15 pecheras al menos por funcionario. Y la enfermera que le mostramos al comienzo vaya que cumple con el número porque cada vez que está en contacto con un paciente debe ponerse todo eso, tal como los miles de funcionarios que a lo largo de Chile usan estos insumos para mantenerse a salvo del coronavirus. Estoy lista.